de las pipas que entregan agua en las colonias donde se carece de este servicio, sobre todo en estas colonias de Santa Cruz a Milpas, aumentaron sus precios, llenar un tinaco de mil cien litros le cuesta a a las familias ciento cincuenta pesos, una pipa con diez mil litros de agua, está entre los ochocientos y los novecientos pesos, la pipa con cinco mil litros de agua la cobran en seiscientos pesos, esto es un abuso, esto nos dice la señora Gloria, que nos hizo favor de comentarnos pues esta situación de, sí, sí, son son muy caros los los traslados de este de este líquido, vital líquido, y de hecho se se calcula que esta va a ser la temporada de sequía más fuerte que vamos a tener en Oaxaca, en comparación con otros años, de hecho se calcula que ciento setenta y seis municipios van a atravesar y algunos ya están atravesando precisamente por la escasez de agua, para el mes de marzo se calcula que las temperaturas van a alcanzar los treinta y cinco grados, pero mire usted, en abril se calcula que estas temperaturas se podrían elevar hasta los cuarenta grados, esto va a traer como consecuencia precisamente esta escasez de agua, ciento setenta y seis municipios ya están atravesando por esta situación, la la sequía, la escasez de agua, solamente doscientos cincuenta y dos tienen garantizado el el abastecimiento del vital líquido, doscientos cincuenta y dos de quinientos setenta municipios que tiene Oaxaca. Vamos a continuar con la entrevista a la a la maestra Teresa, cuyo internacionalista en el tema de derechos de la mujer. Entonces, cuando estas declaraciones de políticos, de gobernantes, cuando hablan de equidad de género, cuando hablan de igualdad, cuando hablan del empoderamiento de la mujer, y vemos dos caras en esta moneda. Sí, dos caras. Yo siento que somos especialistas en México para simular. El discurso puede estar muy bien. Y fue una acción muy interesante el que han, por ejemplo, instalado los centros de justicia para mujeres. Llevan varios en el país, veintitantos. Y los números de atención que han brindado son altísimos. Lo que no nos informan es qué resultados han dado esas gestiones que han hecho para las mujeres maltratadas. Porque sí es muy importante que haya cantidad, pero también debería de haber mecanismos de evaluación cualitativa. Porque si la atendieron, pero de todas maneras la acabaron por matar, entonces la atención estuvo maldad. Y yo creo que ya es tiempo de empezar a evaluar esos centros de justicia para ver si están realmente respondiendo. Y en este estado particularmente, lo atomizado que está, el número tan grande de municipios que hace que los presupuestos que lleguen sean ridículos, que hay lugares que están tan lejos de la civilización o de pues centros urbanos, que es donde ponen las agencias del Ministerio Público, ¿cuándo va a llegar una víctima ahí? ¿Se la va a aguantar? Déjeme preguntarle, maestra, ¿sería conveniente regresar al sistema de justicia tradicional entonces? Pues, yo creo que sí. Y que hay ciertos delitos que debían de estar en el sistema de justicia tradicional. Sobre todo esos delitos donde hay delincuencia organizada. Y delitos contra los niños y las niñas y delitos contra las mujeres, que son picos muy altos. son, bueno, el homicidio que ha repuntado desde que el presidente Peña tomó el cargo y más precisamente el año pasado. Se elevó muchísimo. Curiosamente, las estadísticas que nos dan dicen que fueron homicidios perpetrados en Riña o por una persona específica y que no fue una acción de la delincuencia organizada. Como queriendo decirnos que ha disminuido el efecto de la delincuencia organizada. Cosa que ustedes en los medios de comunicación, la población en general, y yo misma sé que no es cierto, que siguen las extorsiones, que siguen las desapariciones de niñas, niños, mujeres y hombres, que sigue habiendo unos niveles de violencia familiar terribles, de feminicidio, de llegar al punto de desmembrar a una chica antemorte, o sea, antes de que muriera, y ponerla en cubetas con cemento, cada parte, y irlas a tirar a un basurero. Yo digo, ¿por qué tanta hazaña? ¿De dónde viene esa hazaña? Y el acto de desprecio tal de ir a tirar el cuerpo o los restos a un basurero. Y eso es como, para mí, la muestra del valor que tienen las mujeres en nuestra sociedad. ¿No? Y yo soy respetuosa, por ejemplo, de los usos y costumbres. Pero cualquier uso y costumbre que atente contra los derechos humanos de alguna persona, esos usos y costumbres no se deben respetar. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Con qué ojos nos ve el mundo a los mexicanos cuando tenemos todas estas expresiones atroces? Como unos salvajes. Como unos malos hombres, ¿no? Bad men, como dice Donald Trump. Pero, sí, en delincuencia y en delincuencia organizada, con mucho, somos el primer país en Latinoamérica. Somos el tercero en turismo sexual en el mundo, ¿no? Somos el tercero o el primero en producción de pornografía infantil. O sea, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le pasa a esta sociedad? Y a esta sociedad, ¿cómo trata a sus mujeres? Porque, al final de cuentas, todos venimos de una mujer. Y la esposa nos da hijos y podemos tener hijas. Me decía un policía el otro día, que él tenía dos niñas. Estaba yo capacitando. Que tenía dos niñas, pero que las quería tener adentro de un capelo. Que no quería que ni les diera ni el aire. Pero, sin embargo, pues que la mamá se portaba muy mal y había que pegarle. Y entonces yo le pregunté, ¿y tú qué harías si un día a una de tus princesas la pareja se la surte? Me dijo, lo mato. Bueno, entonces no le enseñes a tu hija que así es como los hombres deben de tratar a las mujeres. Porque se va a buscar a alguien que sea golpeador. Porque una cosa es la educación que recibimos en la escuela. Pero estas cosas se aprenden en casa. Sí. Con el ejemplo. Esos patrones de conducta. Claro. Y a propósito de Donald Trump, maestra, ¿qué le espera a las mujeres con esta ley anti-migrante? Las mujeres, por supuesto, que están trabajando en Estados Unidos de manera ilegal. Pues una serie de deportaciones, una serie de familias separadas, inclusive a las víctimas de trata. Yo tengo temor de que de pronto nos suspendan el acta de protección para víctimas de trata que les da hasta el derecho a residir allá. ¿Hay mexicanas recibiendo esa protección en Estados Unidos? Sí. Tengo varios casos. Tengo varios casos. ¿Oaxaqueños? ¿Oaxaqueñas? Sí. Indígenas. Indígenas oaxaqueñas, con el riesgo de ser deportadas. Y el primer asunto que yo llevé en mi vida de trata fue de dos niñas oaxaqueñas de la Mixteca, que habían sido vendidas por el papá por dos cartones de cerveza y dos cabras. Maestra, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ¿qué conmemoramos? ¿Hay algo que conmemorar? ¿Hay algo que celebrar? Yo siempre digo, a mí no me den flores. Yo no tengo nada que celebrar. El 8 de marzo es un día de lucha. Es un día en que las mujeres tenemos que levantar nuestras demandas y exigirlas, salir a las calles. Y más este 8 de marzo, donde se ha llamado al paro mundial de mujeres. Y ojalá en todas las plazas de Oaxaca, en todos los rincones, las mujeres paren Oaxaca. Y que produzcan sin nosotras, que hagan de comer sin nosotras, que cuiden a los niños sin nosotras, para ver si así nos empiezan a valorar un poquito. Maestra, pues, MVM Televisión, el programa Espacio Ciudadano, le agradecen a usted su tiempo, el difundir y el compartir todas esas experiencias, toda esa información que tiene. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Pues ella es la maestra Teresa, huyó a cosas muy interesantes, que compartió con Espacio Ciudadano y, por supuesto, con usted, Auditorio. Fíjese, Auditorio, que ya le habíamos comentado, murió Raúl Maldonado Mendoza, este colaborador de MVM Televisión en los espacios informativos. Él se presentaba con esta frase, pido la palabra, amigas y amigos. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí de invitado, platicar precisamente de esta promoción y defensa de las lenguas indígenas. Raúl Maldonado, un hombre excelente, se ha adelantado a nosotros en el camino. Y a manera de homenaje, Auditorio, rescaté una pequeña parte de esta entrevista que también nos hizo favor de otorgarnos aquí en el Foro de Televisión de Espacio Ciudadano. Y quiero compartirla con usted. Descansa en paz, Raúl Maldonado Mendoza. Te has adelantado, pero seguramente tu familia encontrará consuelo, confort a esta pérdida tan irreparable. Nosotros desde aquí, Raúl, pues te rendimos este sencillo homenaje. Yo no hablo la lengua de indios. Así me han dicho mis propios hermanos. Sí, mi hermano de piel morena. Mi hermano con el que labro y trabajo la tierra. Lloré y derramé mi orgullo herido. Mis lágrimas sequé en mis manos agrietadas y llegó a mi mente los cantos de mis ríos, la voz de mis montañas, el color del campo y el aliento de mi Dios que purificó mi orgullo. Mi voz mixteca no es palabra de indios. Es el regazo donde el Dios hago y riega su alegría y tonatío se estremece con su esplendor. Mi palabra es la grandeza de un códice, un códice ilegible para el malinche. Mi voz mixteca es un aliento de mi Dios. Mi Dios es el sol brillante en el maíz, maíz que purificaron mis ancestros. Aquellos que caminaron con pies descalzos en mis montañas y se bañaron en los ríos que adornan mi hogar. Yo no hablo la palabra de indios. Mi palabra es la voz que retumba en el yucunima. Es el sentimiento al filo del alma. Es el sudor de los hombres que siembran el surco. Es el eco de la voz de la lluvia. Él es Raúl Maldonado. Descansa, descansa en paz. Auditorio, le agradezco el favor de su atención. Lo invito para que en la próxima emisión nos acompañe. Vamos a estar analizando estos 100 días de gobierno de Alejandro Murat. Por cierto, hoy hay eventos en el centro de la ciudad de Oaxaca. Están cerrados los accesos al Zócalo de Oaxaca porque se calcula que en unas horas más el gobernador, el mandatario estatal, emita un mensaje con motivo de estos 100 días de gobierno. ¿Con quiénes vamos a analizar en la próxima emisión de Espacio Ciudadano? Con jóvenes, con integrantes de la legislatura juvenil. Es muy importante saber qué es lo que piensa este sector de la población en torno a estos 100 días de gobierno. Con ellos vamos a estar analizando estas acciones y, por supuesto, lo invitamos para que nos acompañe en punto de las 12 horas del día, canal 071 de ICI. Hasta entonces. ¡Gracias!